Eeeeey Eeeeey Aquíii Rrrrrrrr Rius play En un nuevo best-play de GTA V C-6 En un- G-T A En un face to face Pero Timba deja de repetir lo que digo yo tonto Es que has dicho GTA V V V V E C No le he dicho DOS V V E C P V 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 ¡¡Looooooooooooooooooooooo! A tocar a Timba ¡Muurón! Por listo, por listo Timba A gastarla ¿Qué pasa que los listos no tenemos derecho a vivir o qué? Pues no, no tienen derecho Ah, no, vale, pues no tenéis derecho, ¿no? Y así tampoco tienes tu derecho, Ryus ¡No puede ser contra nosotros! ¿Dónde vas, pringaos? ¡No puede ser contra nosotros! Si pudo contra nosotros ¡Que viene el timba! ¡Que viene el timba! ¡Que viene el timba! ¡Que viene el timba! ¡Que pringaos! ¡Que malo! ¡Malardo! ¡Maladísimo! ¡Cuidado con las olas de agua, Ryus! ¡Cuidado con los tibrones! ¡Pero hay tiburones! ¡Hay tiburones! ¡Tirate al agua, ya verás! ¡Sí, tirate tú al agua, no te fácilmente! ¡Los tiburones te comen los... ¡Apenis, se ha caído! ¡Apenis, que ha defriado! ¡Pero era de estrategia, porque ahora sigo primero! ¡Vamora por timba, por timba, por timba, por timba! ¡No! ¡Te me vas cuidando, chaval! ¡Te me vas cuidando! ¿Sabes qué me comen los tiburones? ¿Sabes qué me comen los tiburones? ¡Puedes pasar! ¡Todos los ojos! ¡Aquí hay un pequeño atasco, eh! ¡Quítalo aquí! ¡¿Qué haces, tonto?! ¡Quítate! ¡¿Pero qué hacéis?! ¡Que me estáis empujando! ¡No pienso darle a la F! ¡Pero qué tramposo! ¡Ahí estamos, perfecto! ¡Muy bien, así me gusta! ¡Adiós! ¡Vamos a tirarlo, vamos a tirarlo! ¡Que no me tiréis, pesados! ¡Por dónde vamos, por dónde vamos! ¡Por dónde vamos, por dónde vamos! ¡Por la izquierda! ¡Pon la izquierda arriba! ¡Ayuda! ¡Ahí estamos, ratos! ¡Venga, ratos, para arriba! ¡Vamos, ratos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Adiós! ¡Hijo de mí! ¡Eh! ¡Eh! ¡No me ven niños! Se ha muerto, se ha muerto un imbécil Vale, no... ¡A la Zenix! ¡A cascarla! ¡Que el tipo ha viento rápido! ¡Eh! ¡Que no ven niños! ¡Que el tipo ha viento rápido! ¡Pero qué está pasando! ¡Nadie piensa en los niños! ¡Nadie piensa, nadie piensa! ¡No entiendo! ¡Que viene encima! ¡Que viene encima! ¡Cuidado! ¡No! ¡Pero lo ha pillado! ¡Lo ha pillado! ¡Qué surtudo! ¡Hala, hala, lo que tengo! ¡A por la Zenix! ¡A por la Zenix! ¡A por la Zenix! ¡A Zenix! ¡A Zenix! ¡No! ¡Aoooo! ¡Me ha tirado! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Se ha caído! ¡Vamos, otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Solo después... ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡A tu casa! ¡Se calle! ¡Se cayó! Voy primero! Voy ganando la carrera ¡Madre mía, qué pico! ¡Por poco tiempo es eso, eh! ¡Por poco tiempo! ¡A Zenix, vuela! ¡A Zenix, a volar! ¡A VOELA! ¡HOMBRE, a ti imbao! ¡A VOELA! ¡A VOELA! ¡A VOELA! ¡A VOELA! ¡No! ¡No he esquivado! ¡No he esquivado! ¡No he esquivado la nota! ¡Que bueno! ¡Que bueno! se librao Por supuesto, si no, no sería el mejor jugador de GTA 5 Online He apostado 10.000 euros por rato ¿Por qué 10.000 y por qué no a mi? Porque tu world es malo Se ha librado, se ha librado ¡Raptorse! ¡Ah, quítate, quítate! ¡No! ¡Si! ¡Vamos! ¡Anthelix! Nos están ganando Rios Tenemos que evitar que nos ganen ¿Que dices? ¿Vamos primero? Tonto, ¿que dices? te reviento no has podido eh timbao que coche tienen que no se que coche tienen tenemos el reventador de revientes espera aqui hasta que pase el reventador de revientes el reventador de zombies aguanta aguanta tu confia en mi no puedo avanzar me quedo pillado no puedo avanzar para alante esta aqui esta aqui esta aqui me cago en tu piel dale tu corre rius tu llegas sin mi no me he caido no me he caido tengo al rius aqui tranquilo que no lo tiro no lo tiro no lo tiro uuuh timba rapto 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 por favor hay esta incidida en la rata te retrocedo si un poco retrocedio si que estas retrasado si si retrocede no lo llevo pero mas que retrasado retrasado no que no digas eso que ha llegado que ha llegado a tiempo ademas que ha llegado a tiempo una ola una ola me ha matado como te va a matar una ola eres un pringao que si se me ha ahogado el motor que tengo un coño super rapido el rius si que se ha ahogado pero no el motor eh 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 vamos a ver ven rius que viene al raptor hay que pararlo hay que pararlo pararlo dale raptor no raptor nooo y nos caemos los dos que asco que asco muchas gracias a ceniz pero yo también me he caido no 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 rius vale raptor hay que esquivarlo porque con ese coche es imposible tirar yo le estoy tirando que esta peleando contra mi alejate yo soy el camionero no 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 raptor por no ayudarme y yo si que llevo no no ha llegado y me tira la rata del raptor gamer este de caca venga raptor venga a tu casa buenas tardes buenas tardes caballero vale vamos a ver yo tengo que pasar ahora eh no puedo morir por favor venga venga hasta luego timba adios timba y donde es a ceniz se le ha comido un tiburon se le ha comido el tiburon a ceniz pero por tu culpa que no me ha seguido contra raptor pero como te voy a ayudar si me ha tirado el a mi a la timba vamos timba juntos pasa ceniz Timbaston es real nooo toma chaval toma chaval he llegado he llegado ha llegado a la orilla ese hombre ese tiburon es que parda oye que va ganando timba eh que va ganando timba mentira 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 si yo voy a ultimo todos a por el timba que raptor si lo pone a la izquierda el timba va primero no pero que mentira te esta engañando el gta hola ceniz oh dios no 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 quiero caerme no quiero caerme no 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 jajaja que bueno eres a ceniz te odio pero con todas mis fuerzas con todas sus fuerzas a lo tenemos unos coches super guapos el timba y yo que si son guapisimo a ver que coches tenis tenemos unos coches monstruos oye cuidados Si son iguales de guau porque tu problema va a llorar al timba son preciosos ¡Ahhh! ¡Me caigo al agua! Me ha roto mucho La F, la F, la F, quiero tirar al timba Si hemos tirado que hemos tirado más reventado No, ahí, ahora sí, bien, hacéis, te he visto Es el momento, es el momento, eh Ahora remontamos, Rius La remontada, la remontada, mira, ahora ¿Ahora? Ahora, ahora, que no ahora Voy pasando ¡Ah! ¡No, ahí se ha escapado! ¡Se ha escapado! ¡Venga, rato! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Que se va el timba! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Pero sí que me ha ido! ¡Hay que correr! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Se han caído los dos! ¡Ay! ¡Se han caído los dos, no! ¡Se han caído el timba nada más! ¿Se han caído el timba? ¡El timba me vende que no! ¡El timba ha saldado! ¿Por qué no tiras al raptor? Porque no he podido darle al raptor, ¿qué hago? A mí sí, no Al raptor no ¡Muy bien! No, exactamente, porque a ti te quiero más Y te tengo más aprecio y te empujo ¡Qué asco! ¡Vamora, Fénix! ¡Te pillo el rebufo! ¡Vamora por ellos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que puedo volar! ¡Que puedo volar! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Lo tiro! ¡Toma! ¡Eso! ¡Buenísima, Tenic! ¡Buenísima! ¡Buenísima! ¡Ya era por el timba este! ¡Venga, estaba el timba pringado! ¡Ya se cae solo, eh! Tranquilo Sí, ahí me he caído, me he caído ¡Los estamos pillando! ¡Los estamos pillando! ¡Los estamos pillando! ¡Para el timba! ¡Para el timba! ¡Ahora hay que volar, Ryu! ¡Dala a la E y vuela! ¡Va más rápido! ¡A la E! ¡La E es para volar! ¡Ostras, chaval! ¡Que se abre el paracaídas! ¡Es verdad! ¡Ostras, chaval! Se va más rápido, te lo he dicho ¡No, no, no va más rápido! ¡No va más rápido! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mentiroso es! Que no, mira, yo te voy a adelantar así, Ryu ¡Pasa a ver! ¡Eso, Ryu! ¡No! 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 ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado, Ryu? ¡He dado un salto épico, tío! ¡Estás muerto! ¡Me he muerto en el salto épico, tío! ¡No fácil! ¡Qué malo es! ¡Cranquilo, Ryu! ¡Estamos pillando rebufo! ¡Qué rebufo! ¡Qué rebufo! ¡Estamos pillando popcorn! ¡Le hacemos la pasta! ¡Pillamos el rebufo para luego ganar! ¡Me caigo solo! ¡Me caigo solo! ¡Si es que soy un paquete! ¡Ya, eso sí! ¡Me han tirado el raptor! ¡No! ¡Dios dios, esto es victoria! ¡De uno solo! ¡Uy! ¡Hasta luego obligado! ¡Hasta luego obligado! ¡Hasta luego obligado! ¡Este, que bueno! ¡Este! ¡Este! ¡Uy, chaval! ¡Me he salvado! 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 ¡Si es que voy último, chaval! ¡Cómo se puede ir último en mi propia carrera! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora te va a ir bien! ¡Porque nos vas a tirar a todos! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Hola, pringados! ¡Venga, a tu casa, Ryus! ¡Uhhh, chaval! ¡Gracias, Ryus! ¡De nada, Timba! ¡Está por la de antes! ¡No! ¡Este es el nuevo último! ¡Venga, a tu casa, Zenix! ¡Que asco, Rios! No llego, no llego, no llego, no llego, no llego, no llego, Renato ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Que no llego, chaval! ¡Que soy tonto! ¡No puedo pasar de aquí! Vale, ya ¡Adiós, Zenix! ¡Venga, no! ¡Me caigo con él! ¡Me caigo con él! ¡Soy un pringao! ¡Pero ves como eres tonto! ¡Hombre, Rios! ¿Qué haces aquí? Pues nada, cuarto, último, el ultimísimo de todos Sí, 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 sí ¡Hola, Zenix! ¡No! Tenemos jugadores profesionales de GTA V Online ¡Venga, Zenix, hasta luego, pringao! Es que yo ahora voy a por ti, ¿no? Bueno, pues ven a por quien quieras ¡No! ¡No! ¡Tengo! ¡No, Timo! ¡No, Timo! ¡Sí! ¡Me lo paso! ¡Has llegado igual! ¡Me lo paso! ¡Me lo paso! Bueno, he llegado, espérate, estoy aquí dando vueltas ¡Vaya cochazo tengo! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero no te caes! ¡No te has caído, Rato! ¡No te has caído! ¡No te has caído! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! ¡Hola, Ríos! ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Ese cochazo! ¡Es un cochazo, eh, chaval! ¡Venga! ¡Hostia, Timba! ¡Te he esquivado, pero bien! ¡Vamos! ¡Voy tercero, gente! ¡Voy tercero! ¡Que grande es! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Vale! ¡Madre! ¡Madre! ¡Me ha tocado el coche! ¡Me ha tocado este cochazo! ¡Así! ¡Ven aquí! ¡Cuidado! ¡No! ¡Raptor, por favor! ¡Raptor, ten piedad! ¡Piedad! ¡Ten piedad! ¡Piedad! ¡Gracias por la piedad! ¡No! ¡Timba, piedad! ¡Piedad! ¡Piedad! ¡Aquí tenemos el nuevo coche! ¡Ahora sí que sí! ¡Raptor! ¡Rara a tu casa! ¡Uxta! ¡Ay! ¡Que muy bien! ¡Cuidado! ¡Por todas las que me has hecho antes! ¡No, no, 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 no! ¡Curre, corre, corre! ¡Qué! ¡No! ¡Me cago en ti! ¡Milveces! ¡Mira el raptor! ¡Mira el raptor! ¡Mira el raptor! ¡Mira el raptor! ¡Ay! ¡Hizo un polga coche el hijo de su madre! ¡Mira raptor! ¡Mira raptor! ¡Mira raptor! ¡Ay! ¡No me explotas! ¡No me explotas! ¡No me explotas! ¡No me explotas! ¡Porque eres un pringao! ¡Oye! ¿Y Timba dónde está? ¡Que está muy callao! ¡Que ha salido corriendo! ¡Que va primero ese hombre! ¡Pues primero! ¡Pero cómo puedo ir primero! ¡Pero cómo puedo ir yo último chaval! ¡Es que es imposible! ¡Pero le voy a tirar! ¡Le tiro! ¡Porque eres malísimo! ¡Lo tiro! ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Yo también lo tiro! ¡Yo también lo tiro! ¡Lo tiro! ¡No puedes! ¡Tíralo! 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 ¡Antes de que llegue! ¡Antes de que llegue! ¡Tíralo de verdad! ¡Tíralo de verdad! ¡Ya! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo a llegar! ¡Te ayudo a llegar! ¡Que te ayudo a llegar! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Que viene el Timba! ¡Que viene el Timba! ¡Que viene el Timba con el coche rápido! ¡Que el Timba a bastante velocidad! ¡Va con el Batmóvil! ¡Va con el Batmóvil ese! ¡Me va a matar! ¡Va a poder! ¡Ahora! ¡Yes! ¡Que suerte! ¡Si! ¡Pero está chocado! ¡No! ¡Lo he salvado! ¡Le iba a tirar! ¡No! ¡A la vena por mí si quieres ahora, pringao! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Está vivo! ¡Que vuelva a venir el tío! ¡Que pesado es! ¡Que pesado tú! ¡Yo tengo un coche! ¡Yo tengo un ñoñe! ¡Un coñe! ¡Es verdad! ¡Tiene un coñe! ¡Tiene un coñe! ¡Hola Timba! ¡Toma! ¡Riunplay! ¡No! ¡Me he caído! ¿Estás caído? ¡Un tiburón! ¡Va a morir un tiburón! ¡Quito aquí! ¡Pero que no me empuje el pesado! ¡Me cago en la leche! ¡Dejadme en paz con mi tanque! ¡Que no estoy molestando a nadie! ¡Toma! Tîmba! ¡Ahhhhh! ¡W shirt! ¡Oh! ¡Oh! Tîmba! ¡Va salido volando! ¡Tîmba! ¡Has salido volando! ¡Voy pasando tranquilo, Riu! ¡Voy pasando tranquilo! ¡Vale! ¡Toma tranquilo! ¡Tranquilísimo! ¡Toma! ¡Jajajaja! Vale, ahora sí... Ahora sí... Creo que estoy pillando a Timba, eh ¡Píllalo, pillalo! ¡No! 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 ¡Hacelo! ¡No! ¿Dónde estás, Timba? ¡Que te pillo! ¡Voy segundo! ¡Voy segundo! ¡Sí! ¡Voy segundo! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! Es que claro, me he tirado dos veces ¡Raptor! ¡A ver! ¡A ver! ¡Aaah! ¡No puedes hacerme nada! ¡Que hasta! ¡Te reviento! ¡A volar! ¡A volar a los tiburones! ¡Y tú también, Zerix! ¡A volar! ¡Pero llego igualmente! ¡Llego volando! ¡A volar! ¡La he hecho mal! ¡Vamos, vamos a Zerix! ¡Que llegamos! ¡Mira, mira! ¡Llego volando! ¡No! ¡No! ¿No ha llegado o si ha llegado? ¡No ha llegado! ¡No ha llegado! ¡Por nada! ¡No ha llegado! ¡Por poco llega! ¡Yo sí! ¡Que brincao! ¡Ya les estoy adelantando a todos! ¡Ya lo voy a por ti Raptor! ¡Uy! ¡Uy! Creí que te había matado, pero no! ¡No! ¡Lo me han matado! ¡Vámonos por Raptor! ¡Es verdad! ¡Veo la meta! ¡Estoy viendo la meta! ¡No ves la meta! ¡No ves la meta! ¡Uy! ¡Si la ves! ¡Si la ves! ¡Si la ves! ¡Si la ves! ¡Tengo un volcacoche! ¡Tengo un volcacoche! ¿Cómo van a tener un volcacoche? ¡No! ¡No puede ser! ¡Te lo juro! ¡Que esto es difícil! ¡Voy a ganar de la forma más de pica de todas! ¡No puede ser tío! ¡Que quería ganar yo la carrera tío! ¡Ultra! ¡Si que es verdad que tiene un volcacoche! ¡ El volcacoche! ¡No! ¡Que brillo! ¡Que brillo! ¡Vale! ¡Vamo! ¡Vamo! ¡Vamos! ¡Que el volcacoche! ¡Está detráaaas! ¡No! 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 ¡Vale! ¡No! ¡No tengo! ¡Adiós! ¡RiU! ¡ плей! ¡Adiós! ¡Otra raptor! ¡Que alguien empuje a raptor porfavor! ¡Voy! 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 ¡Estoy yo! ¡Trancilo! ¡Rius! ¡Estoy a por el! ¡En verdad que me ha empujado! ¡No por Raptor, no por la Zenith! ¡Ah, no! ¡No era ese! ¡No! ¡No lo adelanto! ¡No! ¡Me ha chocado! ¡Te ayudo, Rius! ¡Y tira al Raptor! ¡Tira al Raptor! ¡No me tira! ¡No me tira! ¡No, por favor! ¡Sí! ¡Tíralo! ¡Adiós, Rius! ¡Yo te ayudo, Rius! ¡Te ayudo! ¡Te ayudo, Rius! ¡Te ayudo! ¡Un tuchón! ¡Voy a ganar! ¡Voy a ganar! ¡Chócalo, Rius! ¡Te ayudo, Rius! ¡Te ayudo! ¡Sí! ¡Te voy a llegar! ¡Gracias, Timpa! ¡Tip! ¡Victoria! ¡Gracias, Timpa! ¡Yo joder! ¡Te la dedico! ¡Ateric! ¡Te la dedico! ¡¿Y yo qué?! ¡Es verdad que el Timpa se ha quitado! ¡El Timpa se ha quitado también en la última! ¡Gracias, Timpa! ¡Te quiero! ¡Gracias, Timpa! ¡Gracias! ¡Si! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Gracias!